¡Suscríbete al canal! 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 Sí, la verdad... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Expath! Pero algo me dice que aquí hay algo más que hololibros... ...sí.... ...somos parte de una red. Conocida como La Senda Oculta. Ofrecemos rutas seguras e identidades nuevas a quienes persigue el Imperio. ¿A quienes persigue el Imperio? Como a Supervivientes Jedi. Quedamos muy pocos Pero sí Y a gente sensible a la fuerza Y a quienes les ayudan ¿Por qué no me lo dijiste? Nunca me lo preguntaste Además He oído que has estado ocupado Convirtiéndote en alguien muy buscado por el imperio Sí, no creo que sea buena idea Que te metas en esto Que podemos resistir Que hay que luchar si queremos que las cosas mejoren Pero da igual Luego escuchan la propaganda y fingen que son libres Bueno Has escogido un camino difícil Sí, no ha cambiado nada Bueno Mientras el imperio se centraba en buscarte Nosotros hemos logrado crear la red Encontrar aliados Y salvar vidas Cuando te fuiste Pensé que te rendías Me equivoqué Cal, solo eras un niño Cuando te enviaron a la guerra Sabes que hubo una era en la que Recuerdo que Los Jedi eran algo más que Armas Pero Ambos tenemos nuestro papel en esta lucha Sí, pero por eso mismo he venido Sir ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué? Sir No me dirás que no tiene personalidad Aún queda algo de miedo Yo también me alegro de verte, Gris Vaya, hola, Tete Vale, vale, vale Bueno Y qué tal por el desierto La tormenta cubrió nuestro rastro Pero el imperio destruyó Una de vuestros Spiders Es un precio pequeño Para que llegarais a salvo ¿Y quién es este? Se llama Boudakuna Es un amigo Es un placer Conocerte al fin El guapero es problemático Es verdad ¿Les vas a decir lo del Jedi ese o no? Está al otro lado de una nebulosa mortal Llamada el abismo de Como Nuestros archivos están aún incompletos Pero seguro que el maestro Eno Cordoba puede ocuparse Será un placer El problema es que no somos los únicos que buscamos ese lugar Ya decía yo que sonaba muy fácil Se llama Dagan Gera Antes era Jedi Ahora dirige una banda de piratas del borde exterior Hay un templo antiguo allí Dagan pretende reclamarlo Un templo Jedi fuera del alcance del imperio significaría Yo lo que debería decirles es que es un Jedi de la De la De la era de ¿Cómo se llamaba? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Bueno, de hace 200 años Mínimo Vale Vale ¿Un laboratorio? ¿Un laboratorio? Vale Si encuentras algo Tráemelo Os ayudaré encantado Gracias A los dos De nada Cal Espero que encuentres lo que estás buscando Que la fuerza te acompañe Y a ti también Vale Vale Tengo Vale ¿No viene conmigo? ¿Cómo que no? A ver, a ver, a ver, a ver Pero ¿Cómo que no? A ver Escúchame una cosa Si se viene Gris Te vienes tú O sea, es que no hay más O sea Si se ha podido venir el viejales ¿Por qué tú no? A ver Que excusa me suelta Eh, Cal Espera Lo tengo desde que trabajo por libre Me ha sacado de más de un lío Y he pensado que podría servirte también Eres Merrin, ¿no? Oye, ¿puedo conseguirte otro si crees que te vendría? No te preocupes, Bo Ya No hace falta Vale A mi maestro no le hacía gracia usar blasters Dijiste una vez que el arma no te convierte en un Jedi Estamos solos contra la galaxia, Cal Hay que usar cualquier ventaja contra el Imperio Gracias, Bo Venga Te enseño a usarlo A ver Postura de blaster Hostia Oye, pues eso puede ser muy útil, ¿eh? Tranquilo, Cal Entrate Ah Espérate que no tengo munición ahora Vale, ahora Oye, oye Está guapo esto, ¿eh? Eh, me voy a cambiar De... No utilizo la espada doble, la verdad O sea, las dos espadas no las utilizo Vale, ya está Vámonos Ah, espérate Aquí Vale Vamos a elegir la próxima parada Hmm Yo creo que primero voy a ir al planeta, ¿eh? Voy a ir al planeta y luego a la luna Pero si la taberna es tuya Ah Ah, ya no está aquí Puede que esas anacoretas no estén tan mal Oye ¿No los llamaste bichos raros? Eso era antes de que Sir me dijera que están ayudando a los refugiados a esconderse del Imperio Ah, ¿sí? Sí Trabajan con un grupo llamado La Senda Oculta Algo súper secreto, así que nada de contarlo por ahí Entendido Parece que tienes una buena tripulación O ex-tripulación Ya me entiendes Sí Córdoba cree que hallaremos la manera de atravesar el abismo Encontrando los lugares favoritos de Dagan Eso es Algo en el laboratorio Una vez Antes era un asentamiento Ahora es solo un montón de torres de piedra que se caen a pedazos y ruinas siniestras Ven aquí, chaval Estamos a punto de aterrizar La investigación de Córdoba habla de un asentamiento abandonado al pasar la zona este del valle Vamos a ver qué hay Pero yo creo que voy a hacer... Yo voy a ir por aquí, ¿eh? Voy a ir a lo del pescado Uy, se me ha escapado Ahora es que no me he cargado Vale, aquí atrás Muy buenas, viajero ¿Este? Hola Disculpa a la bestia No le gustan las caras nuevas Lo mismo le pasa a esta montaña Así que ve con cuidado Vale ¿Dónde está? ¿Es aquí? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Cómo te llamas, rapaz? Si me vas a caer mal, mejor que sepa tu nombre Soy Cal Y este es BD1 Mi madre, Bantam, me llamó Escuba Estef Escuba el pescador soy ¿Sabes? Hay una pecera en el mesón de Pailún A la que le vendría bien algo de atención ¿En el mesón de Pailún? Ese tuburio plato Oye, sin faltar al respeto Vale, vale No he dicho nada Ah, vale, vale Bueno, GG Me interesa, me interesa esta Vámonos Voy a buscarle, eh O sea Voy a mirar la espada Porque creo que la tengo desgastada ¿No? O sea No se ve El color No se ve tan Brillante como antes Uy, mira, ahí está Gris ¿Hola? Posera ahí Te avisaré si escucho alguna voz, Gris Graciasillos Ojalá Acercarse la barra ¿Qué puedo hacer por ti? Uy Se comenta que hay un par de artistas De los mundos del núcleo en Cobo No me esperaba que dijeras eso ¿Tienes idea de por qué están allí? Han subido a la meseta del valle Para tomar una muestra De los sonidos de la naturaleza Los sonidos de la naturaleza Pueden venir de criaturas Capaces de matarte Dudo que puedan sacar Muchos temas Si les matan Voy en su búsqueda Lo sospechaba Ha sido un placer El trabajo de cámara Buah, yo creo que jugaré Yo creo que jugaré Fuera de cámara Para hacerme todas esas misiones, eh A ver Espérate La pestaña tiene que ser Arriba Sí, míralo Hola Ah, rapaz Échale un vistazo A esta preciosa pecera Me alegro de que cambiaras de opinión Al principio No me gustó demasiado Tengo pensado limpiarla Por tercera vez Hay que limpiar el filtro Pensarías que alguien Intentó meter un molusco Por un colador No se me quitará De la cabeza Ah, se supone que está No A ver Sucio Claro Supongo que la limpiara otra vez Bueno Eh, fuera de cámara Me haré lo de los músicos Y todo eso Porque la verdad Es que me da bastante Es más, estoy por dejarlo Sí, lo voy a dejar aquí Voy a dejar el directo ya aquí Porque si me meto en la misión Luego no podré volver Hasta que termine la misión ¿Sabes? Y no podré hacer lo de Toda esa mierda Entonces, voy a ver Mierda, tendría que salir ¡Hostia! ¡Está de camino! ¿No juegas? ¿Está de camino? A ver, espérate Lo voy a mirar bien Voy a salir fuera Y voy a mirar bien el mapa Porque si está de camino Me pongo ya No, creo que no está de camino No, está por esta puertecita de aquí Hay una puertecita aquí Por ahí, ¿no? No, por aquí Bueno, yo voy a ir de camino A ver No, yo voy a ir de camino No, yo voy a ir de camino No, yo voy a ir de camino ¡Hostia! Tengo que Por aquí tengo que subir Con los chocobos Pues tengo que ir al establo Porque por aquí no hay Pues tengo que ir hasta el establo Coño, ¿por qué me gritas, señora? Por aquí no es Vale, a ver Vale Lo malo es que no puedo esprintar Al menos a uno se como Y tampoco va tan, tan, tan rápido esto Mira a quien tenemos allí Sake ¿He escuchado una voz? ¿Con esto? Son de Pailún En el puesto avanzado Se mueren por algo de entretenimiento No es mala esa Dede dice que una de esas bestias Lo miró con cara rara Vale, nos interesa Nos vemos en el puesto avanzado Allí nos vemos Ya tengo música Vamos, Neko ¡Esperate, esperate, esperate un momento! ¿Ponía en cuenta a Lemusique? La misión era En cuenta a Lemusique Es un personaje no binario ¿Lo habéis visto? ¿O? ¿Por dentro? ¿Protor? ¿рос ¿Verdad?